¡Bienvenido a París, Joseph! Messie, me temo que este lugar no tratará bien a un niño como él. El niño tiene aptitudes. Una en particular es excepcional. Muy bien. Vi que cuanto mejor era, menos solo estaba. ¿Siempre has sido tan competitivo? Es el presuntuoso que arruinó el concierto de Mozart. ¿Puedo tocar con usted, Messie? Espero no abochornarte. ¿Quién es ese? Eres un hombre extraordinario, Joseph. Yo, María Antonieta, reina de Francia. Te nombro Chevalier. En cualquier otro país, un hombre de tu color no llevaría ropa tan refinada. Algún día todo el mundo me conocerá. Y por supuesto la música será espectacular. Valiente. Este no es tu lugar. Solo eres una diversión. Una mascota que toca el violín. Nada más. Sabe que soy el mejor. Estás jugando con fuego, amigo. Olvidas tu lugar, muchacho. Romperle las manos. Este mundo nos hace sufrir, hijo mío. Pero siempre existe la opción de luchar. Voy a dar un concierto. Financiemos la revolución. No puedes permitirte más enemigos. Francia está cambiando. Puedes tener más influencia de la que imaginas. Aprovechala. Si subes al escenario, quedarás borrado de la historia. No habrá una nueva Francia. No puedes ir en contra de la gracia divina. No sois el centro de todo. No puedes ir en contra de la gracia divina. No puedes ir en contra de la gracia divina.